Música Para empezar a hacer una parte del show Hay un equipo muy querido aquí en el que sí ¿Tú? ¿Vale? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú ya? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchadlo de nuevo, han sido campeones por pareja en Progres, una de las empresas más punteras de Europa y del mundo. Y estos dos han sido campeones por parejas de esa empresa y han luchado internacionalmente. Y ahora están en Resist, Kid Laikos y Kid Laikos Segundo. ¡Y están los Neon Warriors! ¡Suscríbete al canal! 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 en Anniversary 5 lucharon por los maletines de Rayo pero por desgracia para ellos ese premio, esa PSEA se la llevaron los Radical Bikers, Rob Roy e Ivan Roy y bueno, vemos a Laicos Jim jugando con el Stacia y vaciando al público ojo que iba a hacer la cruya 15 segundos tendrán que poner orden Neon Warriors, afortunadamente estamos en buenas manos Cosmos y Tony Aery encarándose incluso con el público pero pero que vienen estos sonidos suena la campana señala inequívoca de que comienzan las hostilidades esta frase cada vez tiene menos sentido porque cada combate que empieza hay luchador saliéndose del ring la lucha es dentro del cuadrilácter o novi sí, pero parece que Laicos Jim ha venido a pasárselo bien y a mirar al público tiene calma Keith Laicos y el combate empieza de esta forma entre Cosmos y Keith Laicos segundo siguiendo lanzado por el primero el público también pone orden y deja claro quiénes son los favoritos parece que se ha hecho daño Keith Laicos poca gente tiene la capacidad de flow que tiene Cosmos Cosmos y Keith Laicos segundo en el ring y como lo derriba Cosmos y de nuevo fuera del cuadrilátero tiene que salir Keith Laicos segundo y siendo consolado y animado por Keith Laicos claro pero tú ponte la situación de Keith Laicos segundo cómo puede alguien pretender tumbar a Cosmos será que está ahí mucho más joven que Keith Laicos primero porque está buscando siempre el derribo directo sobre Cosmos y no sé yo si es la mejor de las ideas espera que se ha hecho un lío quitado de la camiseta se le ve nervioso aquí Laicos segundo espero que sean nervios y eso no le conviene para enfrentarse a un tag team tan experimentado a pesar de su juventud como son los Neon Warriors Cosmos y Tony Aero los que se que los va y ahora el Skipslam por parte de Cosmos Neon Warriors que parece que no pero realmente debutaron en Riot hace tres años en la temporada 2019-2020 y desde hace tres años que llevan haciendo esto las delicias del público y poniendo al público siempre de su lado y esto se pone serio Keith Laicos Cosmos en el ring están tratando de hincharse pero no son Tony Tony así que tratarán de luchar con las armas tradicionales y sale Tony Aero un auténtico especialista de altos vuelos Tony Aero un luchador experimentado en la lucha aérea y también luchador que tiene muy poco aprecio por su físico el headlock por parte de Keith Laicos revierte Tony Aero que esquiva rápidamente Keith Laicos que el pick up de Tony Aero y el Andrach que conecta perfectamente con el Will Barrow Andrach otra vez que barbaridad le lanzó por los aires calf kick se duele Keith Laicos que gran desempeño en el ring tiene Tony Aero y Javi es increíble este hombre tanto por la técnica como por la motivación como por las ganas y el interés que despiertan el público y ojo porque está siendo muy castigado ahora por Laicos y ambos luchadores lo golpeaban y bueno Cosmos que parece querer llamar al orden con no sé un pato de goma juguetes para perros están jugando con ellos con Keith Laicos y con Keith Laicos segundo le están pidiendo por favor que se lo den los juguetes no me lo puedo pedir están jugando al perro y al gato pero Keith Laicos me parece que se han olvidado de su rol doble dropkick de Tony Aero ha sido una medida de entretener a Keith Laicos un poco extraña pero ha funcionado intentaba ser ese neon drop y lo saca la fía fuera Keith Laicos segundo con Tony Aero y Keith Laicos con Cosmos dentro del ring con el cambio de Collins ahora veo a Tony Aero muy fresco poco queda ya de esos vestigios que veíamos a Tony Aero allá por 2019 de esa lesión que tuvo frente a la corporación afortunadamente se recuperó con éxito y ojo porque parecía querer pretender tumbar a Keith Laicos y es Keith Laicos el segundo el que sube a la grada y por supuesto animado fíjate como lo disfruta como lo disfruta el público asistente al Polisportiu Municipal Anao del Clot acción en primera persona Keith Laicos dos que pide clemencia pero Tony Aero viene aquí a luchar y ahora Keith Laicos a lo que viene es a defender a su compañero doble puñetazo es que claro tienen que estar furiosos no les no les han dado finalmente el hueso naranja no han podido tener su objetivo veremos si se conforman con ganar el combate y si lo consiguen porque evidentemente un tag team internacional parte como favorito aunque los favoritos para el público aquí son los neoguardos el castigo a los ojos por parte de Keith Laicos ¿estás nos decriminando? que la letra no está contando lo suficientemente rápido ahora sí consigue introducir Tony Aeri a Keith Laicos y sale es que no son capaces Keith Laicos y Keith Laicos segundo de permanecer en el ring más de 5 minutos patadón que se lleva Tony Aeri mientras entretenía Keith Laicos al árbitro y ahora de nuevo Keith Laicos segundo que está atacando a Tony Aeri fuera del ring no lo está viendo el árbitro porque Keith Laicos se está encargando de entretenerlo de manera vil disfrutando del combate en primera fila Keith Laicos segundo mientras su compañero se está matando con Tony Aeri se está tomando un respiro y es ahora Tony Aeri el que está sufriendo mientras aplica a Keith Laicos ese candado al cuello del que parece conseguir zafarse Tony Aeri ahora el snammer colocando Keith Laicos a Tony Aeri en posición para esta sumisión como aprisiona las piernas y los brazos de Tony Aeri buscando hacer rendir al miembro de Neon Warrior una sumisión muy eficaz porque es prácticamente incapaz de mover los brazos y las piernas Tony Aeri aunque con su agilidad consigue librarse y ejecutar el candado al cuello ahora de Keith Laicos era una sumisión bastante perfecta en cuanto a que no le dejaba movilidad a ninguna de sus extremidades pero claro también desgasta mucho al propio luchador que la ejecuta entonces es fácil sucumbir a ese cansancio y eso ha usado Tony Aeri para el universo en la esquina aprovechándose ahora Keith Laicos Keith Laicos segundo en el ring con Tony Aeri lo manda ya afuera y de nuevo entretienen al árbitro y de nuevo Keith Laicos ataca sin ser el compañero tag legal está fuera del ring esto no está permitido pero el árbitro no lo está viendo están haciendo trampas a sus anchas siendo Tony Aeri el más castigado de los dos integrantes de Neon Warriors Cosmos debe estar relativamente fresco pero claro si Tony Aeri no es capaz de dar ese tag todo se puede acabar pronto de todos modos es por todos conocida la resiliencia de Tony Aeri es capaz de aguantar muchos golpes para que luego Cosmos salga a barrer a sus rivales veremos si es capaz y les sale bien la estrategia de que Tony Aeri tanquee todos los golpes Tony Aeri es un tipo que es capaz de sobrevivirse a sí mismo y a su estilo tan arreglado de wrestling así que tiene un gran umbral de aguante otra vez Keith Daikos atacando a Cosmos cuando el árbitro no lo veía y no es culpa de que el árbitro no lo esté viendo o lo esté haciendo mal es que aprovechan para que haya acción por todas partes sean o no el compañero legal ahora con un movimiento tactil demostrando a Kavi también que evidentemente no se llega a ser campeón por parejas de progres sin entenderse desde luego que no es necesaria esa compenetración de equipo esa hermandad que yo creo que es tan fundamental en los combates tag y en los tactil en general que es determinante al final el cómo te llevas con tu compañero el cómo te entiendes es algo que tiene que funciona a la perfección si no lo tienes muy difícil busca su remate su movimiento más duro el Brain Buster Kid Lycos lo convierte Tony Eri en esta hurraja en rana Bicycle Big Booth que derriba Kid Lycos hoy tenemos a dos auténticos equipos especialistas en la lucha tag team y se está demostrando Cosmos que por fin recibe el relevo consigue Tony Eri dárselo al miembro de Neon Warriors a su compañero derribando a Kid Lycos segundo en el ring está auténticamente perdido lo derriba le está pidiendo a Tony Eri que sube para ejecutar un movimiento en conjunto podríamos ver el Neon Drop o el Luces Fuera pues me parece a mí que va a ser lo primero Neon Drop por parte de los Neon Warriors y la cuenta y así nos llega a dos movimiento característico de los Neon Warriors lo que estábamos hablando de entenderse bien el arte no siempre valorado del tag team wrestling que los Neon Warriors lo conocen a la perfección en resursos Tomi Eri con el Will Barrow lo ha colocado en posición Kid Lycos segundo la patada a la espalda en la Ensuigiri para Cosmos y da el relevo para Kid Lycos Joe Breaker patada que consigue poner de rodillas a Tomi Eri otra patada para derribarlo no me lo puedo creer Korsky Senton y tiene que entrar Cosmos standing Korsky Senton Javi ni siquiera tuvo que pillar altura desde la tercera cuerda absolutamente increíble lo que acaban de hacer Kid Lycos pocos luchadores están a la altura necesaria para realizar ese tipo de movimiento y es que como decimos son un tactín internacional de gran recorrido y así lo están demostrando le han pillado la medida del combate en el momento en que han dejado de hacer esas triquiñuelas en el momento en que se han tomado el combate en serio han remontado increíblemente rápido el combate a los New Warriors son auténticamente unos maestros de las cuerdas porque han ejecutado un screenshot Sunset Flip Powerball han ejecutado un tope suicida hacia afuera sin despeinarse y de hecho vemos a Kid Lycos batallando con Cosmos fuera del ring dentro del encordado tenemos a Tony Aere y a Kid Lycos segundo dándose ya por instinto porque es que es impresionante el desgaste físico de este combate tremendísima tornado aquí doble chop de Cosmos jumping knee strike Tony Aere que trata de defenderse de los golpes y de las caricias de Kid Lycos a la cara y busca el Brain Buster que de nuevo vuelve a evitar el miembro de New Warriors con el Stepa Pensidiri que hace volar por los aires y mandar hacia afuera del ring a Kid Lycos un público animando de vuelta a New Warriors son el motor que mueve a estos dos hombres y parece que van a buscar el movimiento conjunto desde las alturas y está Kid Lycos pistando al árbitro y tiene el segundo no no lo vio el árbitro estaba Kid Lycos distrayendo al árbitro y aprovechó Kid Lycos segundo cogió la bandeja le ha doblado le ha dado le ha dado con la bandeja en la cabeza Kid Lycos segundo una vez y tres no puede ser no así Kid Lycos segundo hace la cuenta Cosmos tras un golpe bajo y un ataque con un objeto que no está permitido si no fuera porque su compañero Kid Lycos entretuvo al árbitro no me lo puedo creer y ahora espacitando a unos niños en el público aquí va a venir esta gente a resist rechazo manifiesto del público hoy presente aquí en el evento de Riot ante las acciones de Kid Lycos y Kid Lycos segundo que se tienen que ir tras ganar pero de manera fraudulenta los que están en el ring que son los héroes de resist son los Neon Warriors Cosmos y Tony agradeciendo el Neon Warriors al público con su apoyo el desgaste es evidente y vemos a Cosmos incluso tocado emocionalmente por esta derrota y fíjate que aunque haya recibido el ping no es ni siquiera una culpa suya no ha sido una victoria limpia de Kid Lycos y Kid Lycos segundo han ejecutado un golpe bajo y han utilizado un objeto cuando no está permitido ической una golpe bajo un golpe bajo y que habla como si no ha sido